Hola a todos. En este micropodcast quiero hablaros sobre mi último proyecto que ha visto la luz, mi último proyecto público. Es un proyecto relativamente especial porque es el primer proyecto en el que he trabajado de principio a fin, desde su concepción hasta su promoción incluso, desde que salí de la industria de los efectos visuales. Estoy hablando de un proyecto que se llama TimeGhost, que es una cinemática en tiempo real realizada en Unity Originals, que es el grupo de trabajo en el que yo trabajo en Unity, ¿no? Unity Originals. Es el grupo al que pertenezco en Unity. Y, bueno, no quiero hablar en sí del proyecto ni de la narrativa del corto, el arte, etcétera, que, bueno, podríamos hablar de eso si quisiéramos, pero, bueno, tampoco lo veo demasiado relevante. Pero sí tiene ciertos componentes tecnológicos que creo que son importantes de mencionar y de explicar un poquito. Antes de nada, para que tengáis un poco de contexto, si os vais a suambrada.com, os vais ahí al blog y ahí podéis ver la cinemática, que os llevará a un link de YouTube del canal oficial de Unity y ahí podéis ver la cinemática, los que no la hayáis visto. Y también en mi blog tenéis una presentación que hice durante Unite, que es el evento de Unity anual, la keynote de Unity, que este año se realizó en Barcelona. Y en ese vídeo, que creo que son 45 minutos, una cosa así, explico un poco el pipeline utilizado en esta cinemática, ¿vale? Entonces tenéis el corto y tenéis la presentación. Y también tenéis un par de artículos técnicos explicando algunas de estas tecnologías. Uno escrito por mí y otro escrito por otro de los miembros de mi equipo, ¿vale? Bueno, para darnos un poco de contexto también, en Unity Originals, que es como se llama mi equipo de trabajo, somos solamente 15 personas. Y esto es incluyendo a todo el equipo, incluyendo al director, incluyendo a los productores, incluyendo a los ingenieros, a los desarrolladores y a los artistas. O sea que, como veis, somos un equipo muy, muy pequeño. Realmente artistas somos muy pocos. Pero bueno, obviamente este tipo de proyectos requiere también de desarrolladores y de ingenieros para sacarlos adelante. Y estuvimos trabajando en este corto, es un poco difícil decir cuánto tiempo estuvimos trabajando, pero alrededor de dos años, diría yo. Claro, no son dos años completos de producción, ¿no? Porque seguramente podáis decir que, bueno, dos años de trabajo para un corto de cuatro, no sé cuánto dura, cuatro minutos y medio creo, que seguramente sea mucho. Bueno, es un poco difícil de contabilizar el tiempo que le dedicamos al corto, ¿no? Sí son dos años de trabajo, pero no son dos años 100% de producción, ya que esto incluye, bueno, toda la etapa de desarrollo conceptual, conceptar que desarrollamos, desarrollo de la tecnología en sí, R&D, etcétera, ¿vale? Además también hay que tener en cuenta que trabajamos junto al equipo de desarrollo y al equipo de gráficos global de Unity de forma constante. Así que generalmente estamos trabajando con herramientas que están en versiones alfa, no con lo que ello conlleva. Pues herramientas que no funcionan, te pasan una versión, la testeas, no funciona, o hay cosas que funcionan y cosas que no. Tienes que hablar con el equipo de desarrollo, darles feedback de por qué no funciona, qué features te gustaría añadir, etcétera. Entonces es un trabajo realmente más complejo que simplemente sentarse y realizar el trabajo, ¿no? Sino que tiene muchas más fases. Por eso digo que resulta bastante difícil cuantificar el tiempo que hemos tardado en realizar el corto. Pero bueno, más o menos de principio a fin, unos dos años de trabajo. Después, desde el punto de vista de creación de contenido, ¿vale? Simplemente lo que es crear todos los elementos 3D necesarios para el corto, lo podríamos dividir en dos partes, ¿no? Por una parte tenemos la parte de creación de ese contenido y por otra parte, digamos, la fase de utilización de ese contenido para realizar los planos, ¿no? Todo lo que veis en ese corto se ha creado desde absolutamente cero, ¿vale? No hemos utilizado ningún tipo de assets, de librerías, de recursos online, nada. Todo lo hemos tenido que hacer desde cero por varias razones. Bueno, primero porque, claro, todo el contenido que creamos o todo el contenido que utilizamos tiene que ser propiedad intelectual de Unity. No podemos utilizar, no sé, por ejemplo, son entornos naturales, ¿no? Los que habéis visto en el corto. No podemos utilizar Megascans, que es lo que la mayoría de la gente utilizaría para crear entornos naturales. Porque ahí tienes cientos de assets, miles de assets para utilizar. Obviamente nosotros no podemos utilizarlos. No podemos utilizarlos porque son propiedad intelectual de otra empresa, en este caso de Epic, que, bueno, está en el mismo sector que Unity, con lo cual no vamos a utilizar recursos de una empresa que podría considerarse parte de la competencia. Y por otro lado, porque nosotros tenemos que distribuir también a los usuarios de Unity todo este trabajo para que lo puedan abrir en sus ordenadores, en sus consolas y examinarlo. Claro, no puedes distribuir un material que no es propiedad intelectual tuya, aunque pagues por utilizarlo. Una cosa es pagar por utilizarlo, pero no puedes redistribuirlo. Con lo cual tuvimos que crear todo desde cero. Ahí ya os podéis imaginar por qué lleva tanto tiempo crear un corto como estos. Entonces, como decía, lo podemos dividir en dos fases. Primero, la creación de ese contenido y después la utilización del mismo. Desde este punto de vista de creación de contenido, podríamos decir que el primer año nos centramos en crear ese contenido, en crear todos los assets que después serían necesarios para realizar los planos. Y estoy hablando tanto del personaje como de los demás assets de entornos. Para el personaje, que seguramente sea lo más fácil porque simplemente es un personaje y después, bueno, variaciones para crear los diferentes crowds, los diferentes soldados. Para el personaje contratamos originalmente a un sastre que creó el traje de forma física, ¿no? Bueno, los que habéis visto el corto, el personaje es un soldado o una soldado, no está muy claro, ¿no? Esa es la intención un poco del corto. Y, bueno, lleva una vestimenta, ¿no? Lleva un traje militar. Ese traje, como digo, se creó de forma real por un sastre. Y después lo que hicimos fue escanearlo mediante fotogrametría para que el modelador que se encargó de realizar este modelo lo pudiera utilizar como referencia. Se cambiaron cosas. Una vez se empezó a desarrollar el modelo 3D, pero como base utilizamos, como digo, esa referencia, ¿no? Y era un traje completo. Es un traje que es una especie de mono, pero que luego también lleva un abrigo y un chaleco. Tiene casco, tiene una máscara, tiene botas, tiene guantes. Se creó absolutamente todo de forma real. Y, como digo, después lo escaneamos mediante fotogrametría y el modelador lo utilizó como referencia para crear el asset. Además de escanearlo mediante fotogrametría, también escaneamos algunos de los tejidos utilizando técnicas fotométricas que después utilizamos para crear materiales PBR para texturizar el asset. Por lo demás, es todo bastante estándar, ¿no? Es un asset que se modeló casi en su totalidad en Maya y en Marvelous Designer para realizar los patterns de las diferentes prendas de ropa. El rig también se hizo en Maya. Y después lo que utilizamos un poco como novedad fueron técnicas de Machine Learning para la deformación en tiempo real de la ropa. Y esto es algo de lo que quiero hablar y hablaré de ello ahora un poquito después. Bien, una vez tenemos ese asset del personaje, los demás assets son todo elementos naturales. Es decir, montaña, rocas, vegetación, colinas, acantilados... Bueno, todo lo que podéis ver en el cuarto. Para la creación de esos assets naturales, lo que hicimos fue viajar a diferentes localizaciones alrededor del mundo para escanear assets. Hemos ido a varios lugares, pero principalmente hemos ido a Eco Basin en Colorado, que es un parque nacional donde escaneamos ahí un montón de assets. Luego, en diferentes zonas rurales naturales de Dinamarca y también de Suecia. Y sobre todo, para la parte más... La que más footage cubre en el corto, nos fuimos a el puerto de la Cubilla en Asturias, en España. Y ahí, en todas esas localizaciones, pues fuimos capaces de capturar cientos de assets que utilizamos en esta demo, ¿no? Desde assets medianos y pequeños, como pueden ser rocas, piedras, árboles, etc. Hasta assets más grandes, como colinas, montañas, terrenos, acantilados y todo lo que podáis imaginaros, ¿no? Y también muchos materiales para la creación de texturas PBR. Para este proceso, utilizamos principalmente un rig de fotogrametría cross-polarizada. Nunca hemos ido más de dos personas escaneando al mismo tiempo, ¿vale? Con lo cual, considero que hemos sido un equipo muy eficiente, porque solamente dos personas escaneando conseguir cientos de assets, bueno, creo que fue un trabajo bastante bueno en ese sentido. Pero, como decía, utilizamos simplemente rigs de fotogrametría cross-polarizada para escanear elementos medianos y pequeños. Y después, para elementos más grandes, utilizamos fotogrametría mediante drones y también escaneos LiDAR, tanto terrestres como aéreos. Y una vez habíamos escaneado todo ese material, pues obviamente estuvimos muchos meses trabajando en el procesado de todos esos datos para crear los assets finales. Lo hicimos tanto de forma interna con nuestro equipo, como también siendo ayudados por una empresa de outsourcing, ya que, como decía antes, con el equipo tan pequeño que teníamos, nos hubiese llevado mucho más tiempo, ¿no? Obviamente supervisados por nosotros, por mí en este caso. Pero, bueno, tanto de forma interna como utilizando estos servicios de outsourcing, en unos cuantos meses fuimos capaces de crear todos los assets necesarios que después deberían de ser utilizados en la creación de los planos. También, parte de los assets, estamos hablando de vegetación. Si habéis visto el corto, podéis ver que tenemos entornos que están completamente cubiertos de vegetación. Con diferentes plantas, diferentes hierbas, diferentes arbustos, etc. Para ello utilizamos principalmente SpeedTree para el modelado en sí. Sabes que SpeedTree es una herramienta de modelado procedural muy fácil de utilizar, con lo cual realizamos esos assets en SpeedTree. Además, SpeedTree es una herramienta de Unity. Y para texturizarlos utilizamos nuestros propios atlases que escaneamos mediante técnicas fotométricas, ¿no? Estos assets que escaneamos en las localizaciones en las que viajamos anteriormente. Bien, ya tenemos el personaje, ya tenemos los elementos de entorno. Para las animaciones utilizamos en gran medida Motion Capture. Aunque también hubo que animar bastante a mano, mediante keyframes, obviamente, ¿no? Para el Motion Capture lo hicimos todos nosotros de forma interna. Tenemos dos sistemas de captura de movimiento. Tenemos un sistema óptico, un OptiTrack, que es el que utilizamos en Studio, que obviamente nos da una mejor calidad en todo lo relacionado con Motion Capture. Y después también tenemos trajes de XSense, que, bueno, la calidad no es tan buena, pero es suficientemente buena, aunque obviamente necesita un pase de limpieza. Y los trajes de XSense los utilizamos para exteriores, para cuando queríamos capturar animaciones de los soldados corriendo, saltando, cayéndose al suelo, etc. Y no teníamos suficiente espacio en el estudio. Y para las cámaras, pues también las animamos con dos métodos diferentes. También con Motion Capture utilizando el Live Link de Unity, que te permite filmar dentro del editor de Unity utilizando un iPhone, con lo cual tú ves en el iPhone como si fuese el viewfinder de la cámara, pero estás animando a la cámara dentro del editor, con lo cual puedes hacer el framing basado en el entorno, los personajes, etc. Y también, obviamente, animamos cámaras con keyframes tradicionales. Bien, con todo este contexto. Una vez ya tenemos todo esto que estoy hablando bajo control, ya podemos empezar a crear planos. Entonces, aquí es donde llega una de estas primeras tecnologías que me gustaría mencionar, porque creo que son importantes y porque creo que son, bueno, relativamente revolucionarias, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de real-time technology. Por un lado tenemos DOTS. DOTS es Design Oriented Technology Stack. Y no voy a pretender que soy un experto al respecto a todo esto que estoy diciendo, de DOTS, porque no lo soy, pero por generalizar y por explicarlo un poco así de forma rápida y grotesca, en juegos normalmente programamos utilizando lo que se llama Object Oriented Programming, ¿verdad? Programación orientada a objetos. Así es como se han generalmente programado los juegos, históricamente al menos. DOTS, que repito, significa Design Oriented Technology Stack, es otra forma diferente de programar. Es decir, en lugar de hacer programación orientada a objetos, se hace programación de diseño. Es así como se llama más o menos, lo estoy traduciendo un poco al español. Pero básicamente esto implica cambiar completamente como programas para videojuegos. Obviamente esto es un tema de ingenieros y de programadores en lo que yo, bueno, no he estado demasiado implicado porque no soy ingeniero en programador ni desarrollador, pero obviamente sí que utilizo la tecnología. No la creo, pero la utilizo. Lo que permite este nuevo paradigma de programación es utilizar los recursos de forma mucho más eficiente a nivel de hardware. Lo que te permite crear mundos mucho más complejos, con muchísima más información. Y en nuestro caso, esta era la situación ideal, ¿no? Porque tenemos mundos muy complejos, con miles y miles de assets que tenemos que renderizar en tiempo real. Y DOTS era la solución oportuna. ¿Vale? DOTS está perfectamente integrado en Unity. DOTS es, como digo, un paradigma de programación. ¿Vale? Se puede utilizar en cualquier software, en cualquier plataforma de desarrollo. Pero está perfectamente integrado en Unity desde hace tiempo y decidimos tirar por aquí. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, para crear los entornos, lo primero que necesitamos hacer es crear terrenos, obviamente, ¿no? Y por terrenos me refiero tanto a elementos horizontales como elementos verticales. Es decir, el suelo, las montañas, todo lo que es la base donde después se irá construyendo el resto del entorno. ¿No? ¿No? Los terrenos. Estos terrenos los creamos algunos desde cero. Es decir, esculpiéndolos. Y algunos, la mayoría, son terrenos que están basados en localizaciones reales. ¿No? Entonces, como digo, los terrenos que se crearon desde cero se esculpieron en herramientas de creación de terreno. Y ahí utilizamos principalmente Houdini Hidefields y el sistema de entornos de Unity, que son dos herramientas similares para este sentido, ¿no? Lo bueno también es que son intercambiables. Es decir, tú puedes crear un terreno en Houdini, llevártelo como Hidemap a Unity. Una vez lo tienes importado, puedes modificarlo si quieres. Puedes volver a exportártelo para Houdini, seguir modificándolo allí. Es decir, se lleva bastante bien el sistema de terrenos de Unity y el de Houdini, con lo cual podíamos empezar en Houdini, hacer cambios en Unity, llevárnoslo de vuelta, etc. Para los terrenos que están generados o creados en base a una localización real, para ello utilizamos, pues obviamente, los escaneos que hicimos de Drone y los escaneos que hicimos de LiDAR. Y luego también lo convertimos todo a terrenos, a Hidefields, que pueden ser manipulados tanto en Houdini Hidefields como en el sistema de terrenos de Unity. Lo que ocurre es que el sistema de terrenos de Unity es bastante antiguo. Los que habéis trabajado con él lo sabéis. Con lo cual, estábamos un poco limitados para hacer según qué operaciones. Sobre todo para crear entornos muy, muy grandes y muy densos de vegetación como los que hemos creado en esta cinemática. Los que hayáis visto el Keynote de Unity 6, habréis visto ahí que se ha anunciado un nuevo sistema de entornos que nos va a permitir hacer cosas mucho más avanzadas. Pero ese sistema de entornos aún está por llegar, está en desarrollo y no lo teníamos disponible para hacer esta demo. Con lo cual, pues tuvimos que buscar una solución alternativa. Y para ello hicimos precisamente esto, combinar Houdini con el sistema de entornos que existe actualmente en Unity. Una de las partes más importantes era hacer el scattering de assets en estos terrenos, en estos entornos. Estamos haciendo scattering de miles de assets, ¿verdad? Entonces, para ello utilizamos Houdini. Pero utilizamos Houdini solamente para crear los point clouds de estos scatters. No estamos exportando desde Houdini assets, rocas, vegetación, árboles. No estamos exportando nada desde Houdini. Lo único que exportamos desde Houdini son los point clouds. Es decir, hacemos un sistema de scattering, creamos un sistema de scattering personalizado para Houdini, basado un poco en nuestras necesidades, que lo que hacía era básicamente analizar los entornos, crear diferentes máscaras, utilizar diferentes reglas que hemos definido nosotros. Y en función de esas reglas y de esas máscaras, pues hacía un scattering de puntos, a fin de cuentas. Obviamente podemos previsualizar los assets que posteriormente vamos a utilizar en Unity y en Houdini para utilizarlo como referencia visual. Pero, como digo, al final simplemente exportamos un point cloud desde Houdini. Para ello utilizamos un HDA que se llama Pcache, que es una herramienta que está disponible en el GitHub de Unity. Y este point cloud, al exportarse desde Houdini hasta Unity, viene con toda la información necesaria para que Unity pueda tratar ese point cloud. Una vez está en Unity, tenemos diferentes herramientas para automatizar el proceso. Tenemos una herramienta que se llama Scatter Point Cloud Authoring, que se encarga de importar el point cloud desde Houdini, leer todos sus atributos y colocar cada uno de los assets, en este caso, por ejemplo, de vegetación, donde corresponde, en función de todos sus atributos. Y al mismo tiempo convierte todos estos assets, que son GameObjects, en entidades, en entities. Esas entities es lo que utiliza el sistema DOTS que hablamos anteriormente. Es decir, no son simplemente objetos, como cualquier otro objeto que puedes tener en Unity, sino que son entidades compatibles con DOTS, lo que permite que se incorpore en este nuevo ecosistema de programación. Y como decía antes, al trabajar con DOTS, todo es mucho más eficiente. No solamente a la hora de tener mucha complejidad, sino también de renderizarla. ¿Vale? Porque potencialmente estamos haciendo Scatters de millones de assets y tenemos que renderizar todo eso en tiempo real. Bien, pese a que esta tecnología de DOTS es muy, muy, muy optimizada y utiliza los recursos de la mejor forma posible, aún así, si estamos haciendo Scattering de millones de assets, tenemos que buscar formas de optimizar incluso más, porque todo esto, repito, hay que renderizarlo a tiempo real. Nosotros estamos renderizando a 30 frames por segundo en 4K nativo con 3090 y con 4090. O sea, que son elementos, son entornos muy, muy complejos, con lo cual tenemos que buscar formas de optimizar esto incluso más. Entonces, nuestro sistema permite también controlar un sistema de streaming de la vegetación utilizando lo que llamamos Tiles. Que básicamente lo que hace es, de forma automática, dividir todo el entorno. Imaginaos que tenemos un entorno con, vamos a suponer, un millón de plantas. Lo que hace es dividirlo en trozos, ¿vale? Crea diferentes subdivisiones y automáticamente, en función de la posición de la cámara, va cargando esas subdivisiones o no, en función de si son necesarias. Bien sea por el camera frustrum, bien sea porque no se ven, bien sea porque hay object occlusion, es decir, porque hay objetos delante y no se ve lo que hay detrás. Es un sistema bastante inteligente y funciona bastante bien, ¿vale? De esa forma conseguimos optimizar incluso más. Además de eso, hemos ido un paso más allá, porque veíamos que aunque los números eran buenos, podíamos optimizar incluso más. Y para ello, para ello lo que hicimos fue lo siguiente. Es decir, si estos Tiles, estas subdivisiones, estaban muy lejos de cámara y prácticamente se veían muy pocos píxeles en el render, lo que hicimos fue crear un sistema de Tile Imposters. ¿Qué hace este sistema de Tile Imposters? Lo que hace este sistema es, imaginaos que tenemos un cuadrante, una de esas subdivisiones, con mil plantas, pero están muy lejos de cámara, apenas se ven unos píxeles. Lo que hicimos fue un sistema que automáticamente coge esas mil plantas, las combina todas ellas en una sola geometría, en lugar de ser mil geometrías, las combina en una sola geometría, crea unas resoluciones de texturas muy bajas y reemplazan a esos mil assets que estaban ahí instanciados, para que sea simplemente una sola geometría. Esto no causa ningún cambio visual, pero sí que tiene un impacto muy importante en lo que es el performance en tiempo real. Y además son dinámicos. Es decir, tú a lo lejos ves este tal impostor, pero cuando te acercas a él, de forma gradual para que no se note el cambio, reemplaza esa geometría de baja resolución en esos mil assets que estaban originalmente instanciados. Esto es lo que hemos llamado tile impostors. Para optimizar incluso más en la vegetación, y esto lo hemos hecho solamente con los árboles, pero lo podríamos haber hecho realmente con cualquier otro elemento tridimensional, no con plantas o vegetación en general, porque son muy finitas, no son, bueno, pues una hoja de hierba, obviamente es un ase muy pequeñito, pero ases más volumétricos como los árboles, lo que hicimos para el fondo fue utilizar lo que se llaman octahedral impostors, que es una técnica comúnmente utilizada en videojuegos. Que básicamente lo que haces es, tú coges un árbol, tenemos una herramienta, que lo que hace es crear un octahedral impostor, que hace básicamente un bake de ese árbol en un solo plano, y crea un shader especial con diferentes estructuras de profundidad, de normals, etcétera, que hace que siempre cuando la cámara está mirando a ese plano, automáticamente le dé esa sensación de volumen, pero en realidad es simplemente un plano, y eso lo hemos utilizado para árboles que están en las montañas o están muy lejos de cámara. Obviamente estos ases no funcionan si te acercas a ellos, si te acercas a estos planos se ve el truco, se ve que no funcionan, pero están pensados para ases de fondo, con lo cual nos viene muy bien porque hay planos donde tenemos, hay un plano donde tengo, si no me equivoco, 1.6 millones de árboles, con lo cual es importante buscar estas técnicas de optimización. Bien, además, todo este sistema de dots y de entities y de instancias que funcionan de forma muy optimizada en tiempo real, funciona también con el sistema que hemos creado de viento que permite controlar parámetros como la potencia del viento, la dirección, la variación, etc., que además todo está computado en la GPU. Y también tenemos un sistema de interacción de personajes que permite que los personajes puedan interactuar con este tipo de ases de vegetación, es decir, cuando un soldado se cae encima de unas plantas porque esas plantas se tumben o se deformen, etc. Luego, en cuanto a iluminación, claro, sabéis que en software de tiempo real hay diferentes formas de iluminar. Puedes iluminar con iluminación bakeada, que es lo que tradicionalmente se llaman los light maps, que es lo que utiliza la mayoría de juegos. También se puede utilizar ray tracing con ciertas capacidades. A veces se utilizan simplemente reflexiones ray tracing, pero se hace un bake de la iluminación, o se puede utilizar full ray tracing, o se puede utilizar incluso path tracing. Todo esto está disponible en la mayoría de motores de tiempo real, incluido en este caso Unity. Pero claro, cuando tienes estos entornos tan complejos con personajes, con simulación de tela, simulación de pelo, con efectos visuales, con explosiones, etc., con la complejidad que teníamos aquí, no puedes pretender iluminar esto con full ray tracing y que te vaya como mínimo a 30 frames por segundo renderizando a 4K nativo, ¿verdad? Con lo cual, lo que estamos utilizando aquí es uno de los features nuevos de Unity 6, que son los APBs, o Adaptive Pro Volumes, que lo que permite aquí es hacer un bake de la iluminación, pero sin tener que utilizar light maps, que son, bueno, tienen cosas muy buenas, son los light maps, pero también tienen cosas muy malas, como tienen que generar mapas de texturas para cada uno de los assets, necesitas un UBSet secundario para generar mapas de texturas, son bastante lentos de computar, etc. Entonces tenemos este sistema llamado Adaptive Pro Volumes, que lo que hace es darle, le das a un botón y lo hace todo de forma automática. Lo que hace es una subdivisión de la escena y te pone más Pro Volumes donde son necesarios. Es decir, si tienes un espacio muy pequeñito, te va a poner donde necesitas mucha resolución de iluminación, por ejemplo, porque entra luz por una ventana, vamos a suponer, pues te subdivide todo ese área muchísimo y si estás, por ejemplo, en un exterior, en un campo plano lleno de hierba, te va a poner mucha menor resolución ahí porque no necesitas tanta resolución en la iluminación. Entonces lo hace todo de forma automática, te hace el bake, que es bastante rápido y te permite que en tiempo real no haya demasiada computación. Además, todo este sistema utiliza streaming, con lo cual, en función de dónde estés posicionado en el mapa, pues carga solo esa información, es muy eficiente y de esa forma pudimos realizar todo esto. ¿Vale? Entonces, bueno, esta es una tecnología que quería comentar, que es DOTS, que sobre todo nos ha permitido crear mundos muy complejos que de otra forma hubiera sido bastante difícil. No sé cómo otras soluciones real-time se encargan de hacer esto, pero estaría bien hacer la prueba de hacer un entorno similar con tantos millones de ases de vegetaciones para ver cuál es la diferencia en cuanto a performance se refiere. Bien. Eso en cuanto a los entornos. Y la otra tecnología que me gustaría comentar es relacionada con el personaje. Con el personaje tenemos un par de tecnologías que resultan bastante interesantes. Por un lado, tenemos la simulación de tela y por otro lado tenemos la simulación de pelo. Todo en tiempo real, por supuesto. La simulación de pelo es un sistema que hemos desarrollado en mi equipo hace ya un par de años y que lleva publicado en GitHub hace un par de años, con lo cual la gente podría estar utilizándolo. El problema que veo aquí es que parece que nadie lo utiliza. No sé si porque no estamos haciendo bien nuestro trabajo de informar a la gente de este sistema o porque... no sé cuál es la razón, pero creo sinceramente que este sistema de simulación de pelo es el mejor sistema de simulación de pelo en tiempo real que he visto nunca. Creo sinceramente que es el sistema de simulación de pelo mejor que existe en el mercado. Para esta demo lo hemos actualizado para que tenga mejores colisiones. Ahora podemos tener un sistema de colisiones mucho más preciso. Y también hemos actualizado el sistema de viento. Este pelo viene con un sistema de viento propio para poder hacer que el pelo se deforme con el viento. Y además también viene con un sistema nuevo de optimización que además es completamente automático. No tienes que hacer nada. Simplemente le das a un botón y lo que hace es crear un sistema de LOD, de Level of Detail, que hace que el pelo se vea bien desde cualquier distancia, pero que cuando estás a 10 metros del personaje no te cargue toda la resolución del pelo como si estuvieses a 50 centímetros del personaje. Por cierto, si os vais a YouTube tengo un par de vídeos donde explico un poco cómo utilizar el sistema de pelo. Lo único que no está en GitHub, porque el sistema de pelo podéis descargaros lo de GitHub, lo único que no hay en GitHub es un shader de pelo. Pero todo esto de lo que estoy hablando os lo podéis descargar desde el Unity Store. Podéis descargaros tanto el personaje como uno de los entornos que hemos creado y ahí podéis diseccionar toda esta tecnología y podéis utilizarla. Todo eso está ahí. Así que os animo a que lo probéis si os interesa. El sistema de pelo como digo a mí me parece muy interesante. Creo que está muy bien. Y en mi canal de YouTube podéis ver un par de tutoriales y también podéis ver algunos de los stress tests que he hecho donde le he metido pelo directamente de efectos visuales. Pelo creado en Houdini para ases de efectos visuales y lo estoy renderizando en tiempo real en Unity. Obviamente he hecho algunas pruebas un poco ridículas como meter pelos con muchos millones de puntos. Obviamente eso no va a correr a 30 frames por segundo renderizado a 4K nativo. Pero obviamente en un juego o en una aplicación en tiempo real no vas a meter la misma resolución de pelo que meterías en un render offline y esperar los mismos resultados. Obviamente ¿no? Pero bueno el personaje que nosotros hicimos podéis ver que tiene un pelo que está muy bien y corre en tiempo real perfectamente. Y la otra tecnología de la que quiero hablar ya para ir terminando que no quiero dar mucho la vara con todo esto es la simulación de tela del personaje. Para la simulación de tela del personaje utilizamos Sentis. Sentis es una herramienta de Unity que lo que permite es importar datos en Unity creados por diferentes redes neuronales las más estandarizadas que podemos encontrar y correr estos datos en tiempo real. Y Unity hace esto todo de forma automática. Tú simplemente tienes que meterle lo que hayas exportado de una red de Machine Learning. Entonces para la ropa decidimos utilizar esto. ¿Cómo lo hicimos? Bueno cogimos el personaje le hicimos cientos de simulaciones offline tanto en Houdini como en Marvelous Designer para tener una biblioteca con la que entrenar a la red de Machine Learning. ¿Vale? O sea aquí no estamos hablando de cosas de inteligencia artificial generativa ni nada de eso. ¿Vale? Estamos hablando de Machine Learning puro y duro que hemos entrenado nosotros mismos. Entonces como decía una vez tenemos esos cientos de simulaciones realizadas offline tenemos suficientes datos para entrenar a esa red de Machine Learning. ¿Vale? Entonces después exportamos todos esos datos los corremos por encima de nuestro personaje y la red de Machine Learning es capaz de discernir cómo simular o cómo crear arrugas o cómo deformar esas prendas de ropa de nuestro personaje. ¿De acuerdo? Bien. Entonces como digo esos datos exportados se le meten a Unity y en tiempo real mediante Sentis es capaz de deformar la tela de nuestro personaje en función de lo que ha aprendido. ¿Ok? Y bueno lo que hemos sido capaces es hemos sido capaces de deformar la vestimenta de este personaje que son tiene un traje que son aproximadamente 150.000 polígonos es capaz de deformarlo en 0,8 milisegundos en la GPU con lo cual funciona bastante bien. Y nada simplemente quería comentar estas 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 tecnologías ¿no? Dots Sentis y y el pelo porque creo que son tecnologías muy importantes creo que las estaremos utilizando en el futuro en en juegos y en aplicaciones de tiempo real y bueno son tecnologías que como digo pues parece que mucha gente no las utiliza existen aquí tenéis los los proyectos de Unity que hemos subido para que les echéis un vistazo e independientemente de que sean en Unity o no que no estoy aquí para vender Unity ni mucho menos pero sí que estoy aquí para intentar darle un poco de visibilidad a esas tecnologías porque creo que son importantes y creo que la gente debería utilizarlas más ¿no? porque vemos que todo el mundo pues empieza a hacer vídeos de YouTube con ciertas tecnologías que están más o menos estandarizadas pero que es todo lo mismo mientras que veo que hay algunas otras tecnologías que son punteras que no se les da el suficiente crédito y seguramente sea por eso porque no hay ruido ¿no? porque no hay gente en YouTube haciendo vídeos y haciendo demos y y bueno un poco vendiendo la moto de todo lo que se puede hacer con esto seguramente esto está más orientado a profesionales que a los típicos youtubers que simplemente quieren crear no sé ruido y contenido de forma rápida así que tampoco espero que cambie mucho pero los que estéis interesados en este tipo de contenido pues echarle un vistazo porque creo que merece la pena y nada más no os doy más la paliza con esto si tenéis algún tipo de pregunta duda sobre sobre este sobre esta demo pues hacérmelo llegar y estar encantado de responderoslo un saludo a todos que nos hagan a todos nos hagan